Bienvenidos a este canal, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar informado con lo que pasa a última hora. Rusia reconoce haber atacado Zaporilla con proyectiles. El objetivo era un almacén de combustible que el Ministerio de Defensa ruso afirma haber destruido. Moscú critica además la histérica reacción de Occidente ante el despliegue de armamento nuclear en Bielorrusia. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Ministerio de Defensa de Rusia informó este domingo en su parte diario de una arremetida con proyectiles contra Ucrania. En la zona de la ciudad de Zaporilla, un proyectil de harta precisión destruyó un almacén con 70.000 toneladas de combustible para su empleo por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass. Seguido un cube durante la arremetida rusa en Zaporilla, en cuya región se encuentra la mayor central nuclear de Europa, perdieron la vida un hombre de 50 años y su hija de 11 años. Los equipos de rescate lograron localizar con vida a la madre, gravemente herida entre las ruinas de la casa donde vivía la familia, que recibió el impacto de un proyectil ruso. Las tropas rusas controlan parte del territorio de Zaporilla, incluida su central atómica, pero no la capital de la región. El gobernador de la región fronteriza rusa denunció este domingo dos estallidos ucranianos que no causaron víctimas, pero sí daños materiales. La primera arremetida, según Gladclub, se produjo esta mañana contra el pueblo de Tishanka, a pocos kilómetros de la frontera ucraniana. Los proyectiles dañaron cuatro casas privadas, escribió en Telegram. El segundo estallido tuvo lugar dos horas más tarde en la aldea y, aparte, las viviendas causaron daños en una empresa agrícola. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Nuestro trabajo y el trabajo de nuestro ministerio y, en general, la actividad de política exterior de Rusia es visible casi a diario. Hacemos nuestros comentarios, valoraciones, no tenemos nada que ocultar. Las metas y objetivos de la operación militar especial fueron claramente definidos por el presidente ruso Putin en su discurso de febrero del año pasado y se mantienen sin cambios. Ya no podemos tolerar la línea de Occidente, que una vez más decidió elegir la teoría nazi y la práctica nazi para declarar la guerra, esta vez una guerra híbrida contra la Federación de Rusia. La guerra está siendo librada por militares ucranianos por orden del régimen de Kiev. Pero, como dicen los propios líderes ucranianos, si no hay un suministro continuo de más y más armas ofensivas a Ucrania, entonces Ucrania perderá. Esta es una confesión muy característica. Significa solo una cosa, que Occidente es un participante directo en esta guerra. Sin él, habría terminado hace mucho tiempo, habría permitido el fin de la guerra hace mucho tiempo, habría permitido eliminar las amenazas que se han cernido sobre toda la población rusa de habla rusa del país llamado Ucrania desde el principio del golpe de estado de 2014. En el país donde se prohibió la educación en ruso desde entonces, así como su uso incluso en la vida cotidiana, por no hablar del cierre de los medios de comunicación. Y por supuesto, este régimen fue utilizado por Occidente no solo para destruir todos los rusos, que siempre ha existido a lo largo de la historia de estas tierras y ha existido en la Ucrania moderna, pero también con el fin de crear amenazas directas a la seguridad de la Federación de Rusia con la creación de bases militares y otras infraestructuras de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte. No teníamos otra opción. Después de que todos nuestros intentos de lograr un arreglo político a través de la implementación de los acuerdos de Minsk y luego, en diciembre de 2021, a través de la negociación de un acuerdo con los Estados Unidos de un acuerdo con la OTAN sobre garantías mutuas equivalentes a la seguridad indivisible, fueron rechazados. Por tanto, creo que todos aquellos que están más o menos interesados en lo que está pasando y que son más o menos objetivos entienden perfectamente lo que está en juego, y en nuestro caso no tenemos nada que ocultar. Estamos luchando por las condiciones de seguridad de nuestro país, que durante los últimos 30 años han sido consistentemente destruidos por Occidente, principalmente por los Estados Unidos, que destruyó todos los tratados en el campo de la estabilidad estratégica, y luchando en el contexto de la operación militar especial por el destino de esas personas que el régimen de Kiev amenazó públicamente con destruir. Los declaró terroristas, y protegemos el destino de estas personas, protegemos sus derechos, en total conformidad con la Carta de la ONU, con las convenciones internacionales, de su derecho a determinar cómo quieren seguir viviendo en las tierras que fueron de sus antepasados durante siglos y siglos. Tal autodeterminación, como saben, ya tuvo lugar en 2014 en Crimea y el año pasado en la República Popular de Donetsk, la República Popular de Luján y en las regiones de Saporcia y Gerson. Así que esta es una realidad que nadie puede dejar de lado. Sabemos que Rusia enfrenta una guerra económica a gran escala, pero el propio Occidente parece entender el fracaso de esta política y por eso quizás intentan presionar a otros países de Asia, África y América Latina para sumarse a su política. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Esta política ha fallado. ¿Cómo fracasa el plan de Occidente para debilitar drásticamente a Rusia e infligir una derrota estratégica en el campo de batalla? Como decían, por las manos de los ucranianos, por supuesto. Bueno, además de un número cada vez mayor de mercenarios occidentales que encuentran su fin en los campos de batalla de Ucrania. Tienes razón. Tres cuartas partes de todos los estados del mundo, principalmente Asia, América Latina, África, no se unieron a las sanciones. Si a ellos constantemente los chantajean, constantemente los amenazan, prometen dejar de financiar, crean problemas para obtener préstamos del Fondo Monetario Internacional en el Banco Mundial. Y por lo tanto, por así decirlo, exigen que voten en la ONU y otras organizaciones internacionales en apoyo de la resolución que condena a la Federación Rusa. Y está sucediendo. Pero sabemos por qué métodos, sin escrúpulos, literalmente bandoleros, estos votos se obtienen muy a menudo. Lo sabemos muy bien. Están chantajeando a todos con la presencia de cuentas bancarias en los Estados Unidos y el hecho de que los hijos de los respectivos embajadores de las respectivas figuras estudian en Occidente. A esto no se le puede decir diplomacia. Esto es puro chantaje por debajo del cinturón. No recuerdo esto ni siquiera durante la Guerra Fría. Pero tres cuartas partes del mundo, que es un grupo de países que llamamos la mayoría mundial y que muchas veces no aprueban esos pasos. Al votar no se suman a las sanciones y no lo van a hacer. Cada vez más países están comenzando a comprender que para seguir el juego de Occidente, seguir ciegamente su estela, tal vez pueda ser peligroso para ellos en un momento determinado. Nadie sabe quién. El próximo año o dentro de un año será reconocido por los estadounidenses como una amenaza, como objeto de ataque, de un aislamiento, cuyo castigo puede desempeñar un papel positivo en las elecciones presidenciales o en las elecciones legislativas intermedias. En los estadounidenses, todo está atado a sus propios intereses egoístas. En este momento se llevó a cabo otra segunda cumbre por la democracia, que realizó el presidente Biden. Pero el círculo de invitados es muy, muy indicativo. No se trata de ningún criterio claro. Allí el único criterio es la lealtad, no tanto a la democracia estadounidense como la lealtad al actual partido demócrata de Estados Unidos. En lo que respecta, en principio, a las sanciones, sí, por supuesto, estamos experimentando ciertas dificultades. Pero las estamos superando, ante el asombro de quienes profetizaron el colapso de la economía rusa, el colapso del país, etc. Pero el presidente ha hecho una valoración detallada, más de una vez recientemente, de los esfuerzos que está haciendo el gobierno a los resultados que, para sorpresa de muchos en Occidente e incluso de algunos expertos en Rusia, se han conseguido. ¿Qué quiero decir? Que nuestra diplomacia está creando activamente las condiciones para que estos esfuerzos sean lo más efectivos posibles. En particular, estamos participando en las negociaciones entre nuestros departamentos y sus socios extranjeros sobre la creación de mecanismos independientes de Occidente y la entrega de productos y su seguro de financiación. Sí, por supuesto puedo decir y debo decirlo que en este trabajo nos inspiramos en el ejemplo de Cuba, que vive desde hace muchas décadas bajo las sanciones estadounidenses absolutamente ilegales, que se mantienen en contra de la clara voluntad política expresada por la abrumadora mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas, con la excepción de tres o cuatro estados que no son independientes. Y de año en año se confirma esta posición con total desprecio por los Estados Unidos. Recientemente usted se pronunció en la reunión ministerial del Grupo de los G20 en Nueva Delhi sobre el fortalecimiento del proceso de integración de la CELAC, la Comunidad de Estado Latinoamericano y Caribeño. ¿No podía ampliar esta idea y hablarnos de la perspectiva de colaboración de Rusia con América Latina? En cuanto al desarrollo CELAC y el fortalecimiento de los procesos de integración, simplemente comentamos lo que observamos, lo que están haciendo los propios países latinoamericanos del Caribe. Saludamos el resurgimiento del espíritu de solidaridad regional en la CELAC luego de un periodo de calma, por así decirlo, y de un desinterés por su trabajo por parte de algunos países latinoamericanos, vuelve a ser una agrupación prioritaria, que ahora es considerada por todos los países de América Latina y el Caribe como una herramienta clave para promover sus intereses colectivos en la formación de un mundo multipolar. Desde 2013 con la CELAC existe un mecanismo de reuniones entre los ministros de Rusia y el cuarteto de la CELAC, pero debido a las restricciones de la pandemia no se ha realizado en los últimos años. Pero ahora esperamos retomar esa práctica y sentimos interés mutuo, incluso del liderazgo de San Vicente y las Granadinas, que ahora preside la CELAC. Estoy seguro de que esta es una asociación muy prometedora, especialmente ahora que han aparecido líderes, que apuestan mucho por el fortalecimiento de la CELAC. Desde el punto de vista de los intereses de América Latina y de cada país de la región, usted me recordó que el tema de la CELAC se menciona en un encuentro con periodistas al margen de la cumbre del G20. Creo que la CELAC, como organización, en el caso por supuesto, si tiene un consenso, bien puede calificar para una participación permanente e independiente en el grupo G20, en las mismas condiciones en las que ahora hemos invitado a la Unión Africana a esta asociación. Me parece que esto reflejará los procesos de multipolaridad en esas discusiones que se desarrollan bajo los auspicios del G20. Usted se refería a los años que lleva Cuba bajo el bloqueo norteamericano y Rusia también ahora está sometida a medidas punitivas por parte de Occidente, sobre todo de Estados Unidos. ¿Cómo usted ve las perspectivas? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.